Desde el punto de vista de los ámbitos de validez de las normas jurídicas, esto fue creado por Hans Kelsen, nos establece pues este autor que el ámbito de validez de las normas jurídicas debe ser considerado desde cuatro puntos de vista, que es lo que vamos a analizar a continuación. Está primero el espacial, que se refiere a la porción del espacio en que un precepto es aplicable y así veremos que pueden ser federales, estatales, municipales, dónde se van a aplicar, dónde van a ser obligatorias estas leyes. Vamos a verlo primero a grandes rasgos y luego ya nos enfocamos en cada una de ellas. Tenemos también el ámbito temporal de validez, que su mismo nombre ya nos da una idea de lo que se refiere. ¿Cuál es el tiempo que va a estar vigente una norma jurídica? ¿A partir de qué momento va a empezar su vigencia? ¿Cuándo va a terminar esta? Etcétera. Y ahí vamos a ver que pues hay de vigencia determinada, que son las menos, y de vigencia indeterminada, porque no sabemos cuándo va a terminar su vigencia. Y vamos a ver figuras como la abrogación y la derogación. También se ven conflictos de leyes en el tiempo y ya ustedes han podido ver en este canal un video relativo a la retroactividad e irretroactividad de la ley. Tenemos un tercer ámbito de validez de las normas jurídicas, que es el material. Y de ahí deriva precisamente la clasificación de las distintas ramas del derecho especializadas, que ustedes al estudiar su carrera, pues se dividen para estudiar primero, por ejemplo, el derecho civil, después el derecho penal, después el derecho constitucional. A eso se refiere el ámbito material. Y finalmente tenemos el ámbito personal de validez de las normas jurídicas, que es a quiénes va a obligar esa ley, a quiénes se les va a aplicar, hacia quiénes va dirigida. Y ahí pues vamos a ver que hay leyes generales, particulares, que son individualizadas. Por ejemplo, el clásico ejemplo de la sentencia, un contrato, y que a su vez también se pueden dividir en públicas y privadas. La sentencia sería una norma jurídica individualizada, donde solamente va a obligar al sentenciado a que cumpla con lo que la sentencia establece. O bien puede ser una norma jurídica particular privada, que es el caso de un contrato, donde al firmarlo las partes del contrato se están obligando cada una de manera distinta y recíproca. Entonces ahí tenemos esos cuatro ámbitos de validez rápidamente explicados. Vamos a ver ahora si cada uno de ellos. Volviendo al ámbito espacial de validez. Decíamos que es la porción del espacio en que un precepto va a ser aplicable, y así pueden ser federales, que son las que se aplican en todo el territorio del Estado, aquí como sinónimo de país, lo que equivaldría en México a las leyes federales, que se aplican en toda la República, y el ejemplo sería la Ley Federal del Trabajo. Nada más aquí hay que establecer una diferencia entre leyes generales y federales. Tienen en común que ambas son creadas o modificadas por el Poder Legislativo Federal, es decir, por el Congreso de la Unión, que se integra de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y regulan asuntos de interés nacional, razón por la cual se aplicará en todo el territorio de la República. Eso tienen pues en común, que emanan del Congreso de la Unión, y que se van a aplicar en todo el territorio de la República. Las diferencias consisten en que las leyes federales son aquellas que se van a aplicar a todas las personas en el territorio nacional por autoridades federales, y que regularmente las leyes federales son reglamentarias, es decir, derivan de algún artículo de la Constitución Política, por ejemplo, la Ley de Amparo, la cual es reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política. Por su parte, las leyes generales versan sobre materias que son de aplicación obligatoria, tanto para las autoridades federales como para las autoridades locales, es decir, son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal. Algunos ejemplos de este tipo de legislación son Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la Ley General de Población. Ahora, tenemos también, aparte de las federales haciendo esta diferencia con las generales, a las estatales, que son aquellas normas que solo se aplican en una parte del estado o país. Un ejemplo serían los códigos civiles de cada uno de los estados que integran la República Mexicana. Ahora, la cuestión es que como son menos las leyes estatales que las federales, suelen estar más actualizadas estas. Antes, los códigos civiles eran una copia fiel y exacta prácticamente de los códigos civiles, del código civil federal. En la actualidad, no, es lo contrario, están más actualizados los códigos estatales, por lo que acabamos de mencionar que los congresos estatales tienen menor trabajo en cuanto a que son menos leyes las que se tienen que modificar, las que emanan de ese órgano estatal. Y tenemos finalmente las municipales, que son las aplicables solamente dentro de la circunscripción territorial del municipio. El ejemplo es los reglamentos de las faltas al bando de policía y buen gobierno del municipio de que se trate. Entonces, si se fijan, vamos de más a menos. Las federales se aplican junto con las generales en todo el territorio de la República. Las estatales se aplican nada más en el territorio del estado del cual emane, el que se trate, y también en el caso de las municipales, los ayuntamientos establecen, por ejemplo, el reglamento de faltas al bando de policía y buen gobierno para aplicarse en un municipio determinado. Si nos vamos al ámbito temporal de validez, está constituido por el lapso durante el cual la norma jurídica conserva su vigencia, lo que decíamos ahorita. ¿Cuándo va a empezar la vigencia de esta ley? ¿Cuándo va a terminar? Bueno, ahí tenemos normas o leyes de vigencia determinada, que son aquellas cuya vigencia o tiempo en el que deberán aplicarse se encuentra establecido de antemano. ¿Cuándo comienzan a ser obligatorias y cuándo dejan de serlo? El ejemplo sería la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2017. ¿Por qué entra en vigor el primero de enero del 2017 para terminar el 31 de diciembre de ese año? Son de las pocas leyes que tienen su vigencia específica claramente determinada. En cambio, las que son más son las de vigencia indeterminada, que no señalan el término durante el cual estarán en vigencia. Simplemente se limitan a decirnos el día en que entran en vigor, pero no determina su finalización, como es el caso de la generalidad de las leyes en nuestro país. Solo pierden su vigencia cuando es abrogada, expresa o tácitamente. Y aquí entonces tenemos que analizar dos figuras. Una de ellas que es la abrogación, que es quitar a la totalidad de la ley su fuerza obligatoria. Y la otra es la derogación, que es suprimir solamente algunos preceptos de la ley, sea que se sustituyan por otros o no. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos prácticos para que se entienda mejor. El Código de Comercio data de 1890, entra en vigor en 1890 y concentraba lo que en la actualidad son varias leyes, la información de varias leyes. Por ejemplo, tenemos el título tercero que empezaba a partir del artículo 51 y en el que se establecía acerca de los corredores. Y ahí vemos que ya en la actualidad nada más se menciona, se deroga, se deroga. A veces vemos derogado, derogado. Significa que ahí hubo texto, pero no fue sustituido por otro, sino que se creó una nueva ley que en nuestro país se llama Ley Federal de Correduría Pública, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992. Y nos tenemos que remitir a los transitorios para ver cuándo entra en vigor a los artículos transitorios que están en la parte final de las leyes para ver cuándo van a entrar en vigor. Eso lo veremos, también lo recordaremos en otra clasificación de estas normas jurídicas. Y ahí nos dice el primero transitorio, la presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en el segundo nos menciona, se derogan el título tercero del libro primero del Código de Comercio que comprende los artículos 51 a 74, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente decreto. Entonces, a eso se refiere la derogación, que se quita parte del texto de una ley sea que se sustituya por otro o no. En este caso no se sustituyó, por eso vemos las palabras se deroga o repito, también es común ver derogado. También volviendo al Código de Comercio, ahí se encontraban reguladas las sociedades mercantiles. Posteriormente, en 1933, se expide una ley general de sociedades mercantiles. ¿Qué pasó con los artículos que en el Código de Comercio regulaban a esta? Nada más se estableció, se deroga porque no fue un texto sustituido por otro, sino que se creó una nueva ley. Repito, la ley general de sociedades mercantiles. Pero también de esa misma ley general de sociedades mercantiles se extrae la regulación de lo que es la sociedad cooperativa para hacerle una ley específica. Y ahí tenemos otro tipo de derogación donde se sustituye el texto por otro. En el artículo 212 nos señala, las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial. Esa ley general de sociedades cooperativas de 1938 fue sustituida posteriormente por otra con el mismo nombre, ley general de sociedades cooperativas, que es la que está en vigor actualmente y que en sus transitorios nos establece lo siguiente. Primero, la presente ley entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abrogan, ahí es abrogación, porque había una ley anterior que va a dejar de tener vigencia. Se abrogan la ley general de sociedades cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1938, el reglamento de la citada ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del mismo año, el reglamento del Registro Cooperativo Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del mismo año y el acuerdo por el que se crea con el carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1978. El tercero nos establece se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley. Remitiéndonos de nuevo al Código de Comercio también regulaba a los almacenes generales de depósito que vemos que en los artículos en que lo hacía también aparece las palabras se deroga. ¿Por qué? Porque después se crea la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito que es donde se va a colocar la regulación de estos almacenes generales de depósito. Estos son algunos ejemplos si se fijan no sirve incluso para conocer el camino por el cual siguió una ley en el caso de las sociedades cooperativas que estaba primero en el Código de Comercio después se extrae junto con las demás sociedades mercantiles para tener su ley particular y después de esa ley particular que es la Ley General de Sociedades Mercantiles se extrae nada más a las sociedades cooperativas a la regulación de las sociedades cooperativas para expedir una ley especial para ella que posteriormente fue abrogada para quedar la que en la actualidad regula a este tipo de sociedades. Entonces también para eso nos sirve esto de los artículos transitorios. Bueno, desde el punto de vista de su ámbito material de validez como mencionábamos su mismo nombre nos lo está diciendo se refiere a la materia que va a regular y ahí nos surgen pues las normas de derecho público las de derecho privado que sabemos que nada más es la civil y mercantil y todas las demás están en el derecho público tenemos las de derecho social que se ha agregado una tercera rama que incluye al derecho laboral al agrario y la seguridad social. No vamos a ver los conceptos de todos estos derechos ustedes ya tendrán una idea más o menos de lo que regulan cada una de estas áreas del derecho. Desde el punto de vista personal se refiere a los sujetos a quienes obliga la ley o a quienes se aplica también. Se dividen en genéricas que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa. Si por ejemplo estamos hablando del homicidio bueno vamos a irnos al código penal al artículo que regula el delito de homicidio para ver qué sanción se le pone a quien prive de la vida a otra persona se le impondrá de 8 a 20 años de prisión por ejemplo se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la ley general de salud. ¿A quiénes se va a aplicar ese artículo? Bueno a los que cometan en esas circunstancias el delito de homicidio se supone que a todos. También hay que tomar en cuenta que la característica de generalidad significa que se va a aplicar a todos los que caigan en la hipótesis de la ley porque suelen decir de manera errónea que el que la ley tenga la característica de generalidad significa que se va a aplicar a todos no tenemos que ver si nosotros caemos en la hipótesis de la ley porque si no caemos entonces no tenemos por qué ser sujetos de aplicación de la misma solamente en materia fiscal los que pagamos impuestos los que somos personas que estamos obligados a ello se nos va a aplicar esa ley y vamos a tener que pagar los impuestos correspondientes en el caso también del impuesto predial solamente los propietarios de un inmueble somos los obligados a pagar ese impuesto no ha sido un arrendatario entonces en eso estriba la generalidad de la ley que si caemos en la hipótesis de la ley por eso los que cometen el delito de homicidio se les va a aplicar la pena relativa entre el mínimo y máximo que establece la misma ley tenemos también las particulares o individualizadas que son las que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados si una sentencia establece la pena de 20 años de prisión a Miguel por ejemplo por matar a Luis entonces esa sentencia exclusivamente la va a cumplir Miguel el fundamento de la sentencia lógicamente es la ley es decir una norma genérica pero la sentencia es una norma individualizada y se aplica en este caso solamente a Miguel ahora bien las normas individualizadas pueden ser a su vez privadas según deriven de la voluntad de los particulares el ejemplo de los contratos de los testamentos derivó de la voluntad de los particulares y por eso se les llama así o bien pueden ser públicas como en el caso de las sentencias un acuerdo administrativo los tratados internacionales y estos son los cuatro ámbitos tan importantes y tan interesantes los ámbitos de validez de las normas jurídicas violentes violentes de las y el